Giorgina Rodríguez ha sacado su lado más solidario y la modelo ha acudido al rastrillo Nuevo Futuro, donde ha sorprendido a todos los asistentes con su inesperada visita. En exclusiva para las cámaras de Europa Press, Giorgina ha declarado sentirse muy bien después de su reciente maternidad. Giorgina, nada más darte la enhorabuena y preguntarte cómo te encuentras, me imagino que muy feliz, muy bien, no podía haber llegado en mejor momento, ¿qué tal estás? Claro, muy bien. Acompañada por la presidenta de la ONG, Pina Sánchez, la modelo recorrió el mercadillo y puso especial atención en el puesto de Portugal, país de origen de su pareja donde escuchó con atención las explicaciones de las voluntarias que allí se encontraban. Además, pudo disfrutar de los productos típicos del país. Muy amable con todo el mundo, no tuvo reparo en pararse a saludar con todo aquel que se lo pidió, prestando especial atención a los niños, mostrando así su faceta más maternal. Tan solo 13 días después de dar a luz, la novia de Cristiano Ronaldo ha recuperado su figura y ha aprovechado al máximo el tiempo entre el gimnasio, los paseos en familia y escenas románticas junto al jugador.